Lente Regional, noticias y opinión. También Alex Quiñones, el central, fue dado de alta médica y podría ser de la partida. También está en duda la participación en ese partido del volante número 10, Sebastián Roa. Y otro que reaparece en este partido de mañana domingo en calidad de visitante es el arquero Oscar Espinosa, quien nos acompaña en Lente Regional. Oscar, bienvenido y cuéntenos cómo están para el partido de mañana. Hola, buenas. Bien, gracias a Dios. Estamos contentos con una muy buena motivación. El haber ganado, poder haber conseguido los tres puntos en la fecha anterior nos ha dado un plus importante, un plus positivo. Y salimos esta semana a trabajar de la mejor manera posible para lograr los tres puntos en el municipio de Cánamarca. ¿Cómo ha sido ya la adaptación al equipo, estar con los jugadores que tenían ya una temporada en la primera C? No, ha sido importante. Son jugadores que nos han dado mucho positivismo, nos han dado cosas muy importantes al equipo. Y bueno, nos hemos podido adaptar bien nosotros a ellos, ellos a nosotros. Y esperamos hacer siempre lo mejor para nosotros, para el equipo, para la hinchada, que realmente nosotros queremos darle todos los triunfos a ellos y que nos sigan acompañando mientras estemos aquí jugando en la ciudad de Florencia. Y bueno, esperamos que siempre nos acompañen, esperamos venir de allá del municipio de Cánamarca con los tres puntos y esperar el siguiente partido aquí. Muchas gracias a Óscar Espinoza, es el arquero de la Fiorentina. Y también estamos con Jorman Mugno, es el lateral izquierdo, también titular del equipo Violeta. ¿Cómo está el equipo para ese partido de mañana? Muy buenas tardes, pues gracias a Dios, todo va muy bien. Estamos entrenando de maravilla, corriendo unas pequeñas cosas que tuvimos del partido anterior, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se ha sentido en el equipo, en esos partidos que ya han transcurrido? No, todo bien, todo muy bien, gracias a Dios. Y gracias a los muchachos por acogernos de tal manera que nosotros podamos adaptarnos bien a este entorno, que como saben, nosotros no somos de aquí y esa cuestión, entonces pues feliz y todo contento. ¿Qué nos puede contar de su recorrido en otros equipos para llegar a Fiorentina? No, pues estuve jugando el año anterior en Samario Fútbol Club. Sí, alcanzamos a llegar hasta los 16 mejores del torneo Sub-20, Sub-20B, y gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de llegar aquí a este club. Ahora Cajamarca a buscar los tres puntos. Sí, con el favor de Dios, esos tres puntos nos los vamos a traer y vamos a tener contenta la afición. Muchas gracias a los dos jugadores de la Fiorentina Fútbol Club, que nos acompañan aquí en Lente Regional, en este previo a lo que será el partido en el municipio de Cajamarca ante Despensa del Tolima. Un partido más que buscar a la Fiorentina conseguir los tres puntos para estar entre el grupo de los clasificados para la siguiente ronda. El partido próximo de local sería el sábado 14 de mayo en el Estadio Alberto Buitragollos, con transmisión de Lente Regional. Vamos a seguir atentos acompañando al equipo Violeta en cada uno de sus encuentros. Con la cámara de Everson Moya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.